Se inicia un ciclo de cine polaco que no hay que perder, oportunidad de conocer algo de una cinematografía que ha dado algunos grandes directores como Roman Polanski y Andrés Paglia. El polaco fue uno de los cines más importantes de los años 50 y 60, pero entró en crisis en los años 70 a causa del control de la censura. Luego del triunfo del movimiento Solidaridad y el gobierno de Lech Walesa, la industria polaca volvió a activarse. En los últimos años ha dado películas muy destacadas como Ida, que se proyectará en este festival. Es una historia seca y dura sobre el aprendizaje de la vida por parte de una mujer que quiere dedicarse a la vida religiosa. Un bello blanco y negro aporta al interés de esta película, tal vez, la mejor del ciclo. Pero también puede verse Valesa, biografía del líder político y el documental Filmamos al Pueblo, que recoge testimonios muy valiosos de los cineastas que soportaron la censura de los años 70.